Con el propósito de alcanzar mejores niveles en el aprendizaje del idioma inglés, el titular del Ministerio de Educación, Augusto Espinosa, hizo un importante anuncio este lunes. En septiembre del año 2016, la malla curricular se modifique y se incorpore la enseñanza de inglés desde segundo de educación general básica. El propósito de este cambio sería que... En el año 2025, todos nuestros bachilleres se graduarán acreditando al menos el nivel B1 de inglés. Considerando que para cumplir con este plan se necesitará la contratación de más docentes, el ministro, acompañado por la asambleísta Jimena Peña, lanzó una invitación a los ecuatorianos residentes en Estados Unidos, con título de tercer nivel en cualquier área que quieran aplicar al concurso de méritos de oposición Quiero Ser Maestro. Vamos a tener también una capacitación que va a ser liderada por el Ministerio de Educación para que los interesados allá en el exterior puedan conocer de primera mano cuáles son los requisitos. Se explicó además que los estudiantes que cursan niveles superiores y que no entrarían en esta nueva malla, podrán desde el próximo año acceder a cursos de inglés. La presentación del plan se hizo con la participación mediante videoconferencia de compatriotas que acudieron a los consulados de Nueva York y Connecticut.